Hoy estamos llenos de familia y les quiero presentar esta mañana al señor Alberto Sánchez, montador de caballos y está acompañado por sus hijos, una belleza marimba de chavalos que están aquí esta mañana con nosotros. Buenos días, ¿cómo están muchachos? Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Gracias, gracias, voy a seguir presentándolos para que los conozcan y hoy nos acompaña también Bayardo Sánchez, tiene 19 años, es montador de caballos, también nos acompaña Alberto Sánchez que tiene 11 años, está con nosotros esta mañana, Benjamín Sánchez que tiene 5 años, ahí está Benjamín y también Jeremia Sánchez de 4 años que le dicen que es el chiquitín, así es. Así es, el chiquito de la familia. Bienvenidos y gracias por estar acá, queríamos hablar un poco sobre la equitación y la importancia de este deporte que ha logrado unir a su familia, muchísimas gracias don Alberto, tener a todos sus hijos practicando equitación y que sé que es algo que usted también realizaba. Bueno, muchas gracias primero por habernos invitado y sí, Xiomara, la verdad es que yo nací en el hipismo, mi papá fundó el club hípico de Mazatepe en los años 60 a los 70 y recuerdo que las primeras hípicas que yo viví a la edad de Jeremia llegaban con mucho, 100 caballos y decíamos esto es un éxito, ahora ya ha crecido el hipismo a nivel nacional y la verdad es que sigo con el legado que me dejó mi papá y tenemos una finca en Mazatepe, manejamos 6 caballos en caballeriza, bien cuidados, le damos a los animales, le damos el trato correcto, sin maltrato, tratamos de enseñarles, de domarlos, sin maltrato, sin estrés, sin nada. Tratar el animal que viva de lo mejor posible, pues lo vemos como una mascota. Claro, yo ahorita que hizo referencia a este tema que es sumamente importante porque se critica tal vez al hipismo, a esta práctica, a esta cultura, porque se habla de que posiblemente los caballos no están siendo cuidados de la manera correcta, en su caso es todo lo contrario y sé que todos los clubes y las organizaciones hípicas de nuestro país cumplen con diferentes parámetros de lo que es el bienestar animal. Bueno, sí, como te decía, nosotros los caballos los vemos como nuestra mascota, porque llegas hasta querer al caballo, como querés al perro de tu casa, lo llegas a amar, lo llegas a cuidar, que la vitamina, que la desparasitada, que el baño. Bueno, mi esposa a mí a veces me dice, ya estás hablando a la finca, porque me levanto a las cuatro y media, cinco de la mañana, que si ya me le dieron de comer, que qué pasó, que la herradura, que el desparasitante, que el agua que me le cambian dos veces a la semana, al día, perdón. Y todo eso, y he tratado de que mis hijos me acompañen, porque, por ejemplo, hoy día, hoy los sábados, perdón, vamos a la finca, nos vamos a mediodía, tenemos una quinta, comemos, hacemos asado, familiar, mi esposa. Es parte de la tradición. Es correcto, es una tradición nosotros ir todos los sábados a montar a caballo, todos. Hay un traspaso generacional, y quisiera que Bayardo nos hable, Bayardo es el primogénito en esta familia, y quiero que me hables un poco de cómo vivís vos esta tradición familiar. Bueno, esta tradición viene del abuelo de mi abuelo, de mi bisabuelo, es una tradición que ha venido de padre a hijo, ya me entendí, porque antes no había carro, entonces esta tradición surgió cuando el medio de comunicación era el caballo, ya me entendí. Entonces, después empezaron a comprar carro, entonces nos quedamos, pues, con el caballo, ya me entendí. El caballo siempre ha sido parte de nuestra familia, siempre ha vivido en casa. Mi abuelito tenía una casa cerca de Mazatepe, y el caballo lo tenía en su casa. Cuando empezaron a acompañarte tus hermanos en esta tradición, ¿qué le podías decir a tus hermanos? Vos sos el mayor, y sé que también todos participan en esta tradición, no todos tal vez están, o no sé si ustedes, quiero que me cuenten, si lo disfrutan de la misma manera, porque muchas veces a uno no le gusta la herencia de la tradición que te da tus padres. En el caso de ustedes. Bueno, lo importante en el caso de nosotros es que todos realmente lo disfrutamos. Bueno, yo no puedo ir a una hípica, sino a toda, como decías vos, va toda la marimba. Entonces, vamos montados todos, siempre platicamos, le digo, mira, va a llegar un momento que, qué feliz voy a ser porque voy a andar con mis hijos ya grandes. Claro. Porque ya grandes, montados a caballo, y le digo, no vamos a tener necesidad de andar con otras personas. Bueno, pues, solo nosotros, la misma familia, y convivirlo siempre como familia, pues, vamos a la hípica, vamos, nos venimos y todos lo disfrutamos sanamente. Ahora, hablando un poco de lo que es la equitación, ¿sus hijos practican este deporte? La equitación la practicamos, como te digo, en forma de caballo de paso fino, no de caballo de obstáculo, porque hay varias disciplinas en lo que es el caballo, ¿verdad? Exacto. El salto, carreras de caballo, y esto, nosotros, la, la, ¿ah? Doma clásica. Doma clásica, entonces, la de nosotros es prácticamente la doma clásica, la del caballo fino, que es el español, y ahora que ha surgido una nueva raza, que es el iberoamericano, que ya es un caballo centroamericano, que ya, Centroamérica ya ha venido haciendo su propia raza, que es una combinación entre el caballo andaluz español con el caballo peruano. Alberto, ¿vos creciste en este mundo? ¿Qué es lo que has aprendido? Hablando tal vez de esta disciplina, de la equitación, ¿cómo ha sido para vos? Porque eso es también... Para mí ha sido muy alegre, porque mi papá y mi hermano me enseñaron a montar desde los dos años. Desde ese momento he venido montando en todas las épicas, posiblemente, y me siento orgulloso de montar. ¡Qué bonito! Eso también es parte, ¿no?, de lo que se puede heredar a los hijos y transmitir. Así es, así es. ¿Y los chiquitos? Bueno, los chiquitos estos, quiera Dios, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu yegua? ¿Jeremías? A Jeremías, prestémosle el micrófono un ratito para que nos cuente un poco. Y el otro, la negra Celina. ¿Cómo? La negra Celina se llama su yegua. Y te encanta andar en caballo. Ah, ¿te encanta andar en caballo? Y Benjamín, queremos que Benjamín también nos cuente un poquito cómo disfruta de las fiestas hípicas. Bien. ¿Qué te gusta, Benjamín? Los caballos. Y vos todos los sábados vas a tu finca y te encargas también del proceso de estar pendiente de que tu caballo coma, de cuidarlo, de todo. Sí. Eso es lo que has aprendido. ¿Invitas a tus amigos o no necesitas invitar a tus amigos porque estás con todos tus hermanos? Con mi hermano. Con tus hermanos. Así disfruten. Y tu mamá, porque no está aquí en la entrevista, pero aquí hay una mujer que está también pendiente y los acompaña y debe de ser parte de todo lo que ustedes hacen. Bueno, al principio cuando nos casamos, yo siempre he sido como llamamos de Nicaragua. Ella también es de Mazatepec. Ella es de Niquinomo. Niquinomo. De Niquinomo. Al principio cuando nos casamos, como llamamos nosotros en Nicaragua, yo soy rigioso a los caballos, ¿verdad? Entonces yo quería ir toda la hípica. Pero al principio me decían, no, pero vos decías, mejor te unís al enemigo. Entonces ella se unió. Ya es parte de eso, pues. Ya está pendiente. Ya llega a la finca. Mira, no me gusta cómo está el caballo. No me gusta esto. Ya ha aprendido. Ya participa. Ya participa. Qué bonito, ¿no? Tener la oportunidad de vivir en familia una tradición de que realmente lo disfruten todos, que están comprometidos y que es una tradición nicaragüense. Al ser una tradición nicaragüense, ¿qué significa para usted continuarla? Bueno, lo que significa es que ya estás metido en la cultura de tu pueblo, estás totalmente integrado en la cultura de tu pueblo y ayudas a que esto no se termine, esto continúe. Porque, claro, yo soy una persona mayor, ya mi hijo ya viene con eso y espero que ellos continúen con la tradición y más que es una tradición de familia, que es lo más importante. Así es. Muchísimas gracias por su mensaje. Gracias a ustedes por haber estado esta mañana acá en Vértice Omara, muchachos. Nosotros nos vamos despidiendo. Espero que hayas disfrutado. Y qué importante es poder transmitir buenos valores y valores culturales, también tradición a nuestra familia. Muchas gracias. 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 Gracias.